Esto de acá, y de todo por acá, ya con esta pierna, y pierdo. ¿Eso es esto? Sí, necesito que, que tengo aquí también. Llegamos aquí, ¿eh? Este es aquí el chubito. Este es el que te den, ¿no? Ok, y de ahí ustedes deben tirar las piernas. ¿Ok? Yo me dejo de aquí y de acá los dos. ¿Ok? Y de aquí, podemos hacer, a ver, no tengáis de acá. ¿Ok? ¿Y qué? ¿Este? Yo me ayudo de acá. ¿Ok? Y sube. Bueno, vamos a ver cómo están, vamos a ver. A ver. A ver. Quít ride. Fájate. Willll. A ver. Sobre. Hola, ¿qué te digo? ¿Ya ves? Lo distinto, lo que te hice Compá Pájaro zanco Pájaro zanco Pájaro zanco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!